Bueno amigos, voy a enseñarles cómo poner marca de agua en sus vídeos. Como lo ven allá en la esquina, acá marco con el coso de Moisen, ahí ven la marca de agua del logo en mi canal. Bueno, les voy a enseñar ahora... Bueno, vamos a buscar Croshomo Google y vamos a escribir youtube.com Ahí está. Youtube.com, ya estando acá, vamos a apretar los tres puntitos de acá arriba y vamos a apretar versión para ordenador, ¿ven? Una vez ya estamos acá, esperemos que cargue. Vamos a ir a nuestro canal. Ahí, tu canal, listo. ¿Cómo poner marcas de agua? Ya estando en nuestro canal, vamos a apretar Youtube Studio. No, perdón, me confundí. Qué desastre esta cosa, ¿eh? Perdón, perdón, perdón. Ahí ya voy. Acá es muy difícil. En realidad ya se hace esto en computadora, pero yo, como hago en el teléfono... Vamos a apretar Youtube Studio. ¿Ven? Ya estamos en Youtube Studio. Bueno, no, no estamos. Es que espero que cargue. Una vez que carga, estamos acá, donde están todas nuestras cosas. Bueno, acá podemos acercar y mover así, ¿no? Vamos a ir acá bien al costado, donde aparece esta tuerquita, ¿no? De ajustes. Ya estando acá adentro, vamos a apretar donde dice Canal. Desarrollo de la marca. Y acá. Ustedes ponen... Vamos a poner Quitar. Listo. Así les va a aparecer. Acá buscan... Cuando es elegir la imagen, van a apretar muchas veces. ¿Viste? Una vez que la apretaron, tienen que tener descargado su logo del canal. No me tarda a hacer esto. Yo la he apretado un montón de veces. Capaz me carga. ¿Cómo era? ¿Era así? Esperen que... Primero, primero, primero... Ah, no, 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 perdón. Tenemos que apretar el coso, sí, ya sé. Vamos a hacerle bien así la pantalla. Perdón, ahí, capa carne. Perfecto. Y ahora elegimos mi imagen. Voy a elegir la del logo de mi canal. Ponemos listo. Y ahí nos quedaría así. Y acá nos pregunta... ¿Cómo? ¿Cuándo querés que aparezca en el final del video? Cuando vos querés. Yo voy a poner en este caso en todo el video. Muy bien. Le damos en guardar. Ya está guardado. Con éxito. Vamos a ir a un video nuestro. No, mentira. No tiene que ir a un video. Ya está en realidad. Yo ya puedo salir y mirar el video. Pero yo quiero mostrarles de cerca. Este video, el del principio, se pone automáticamente en todos tus videos. Pero no cuando la pantalla está en vertical. Tiene que estar horizontal. A ver, ya les muestro. Perdón. Ahí le voy a poner el video. Le pongo en pantalla grande. Porque si le tienen así, no se va a ver. Pero si le ponen así de costado... Miren. Esperen. Perdón, chicos. No va a aparecer cuando ustedes editen un video. A ver. Tenemos que salir. Ir a YouTube. Y ahí van a ver cómo ya está listo la marca de agua. Esperen que salga. Ya vuelvo. Bueno, ahora vamos a nuestro YouTube. Y van a ver que todos sus videos ya tienen marca de agua. Para saber que su canal, su video, ¿no? Porque hay mucha gente que roba videos. Vamos a nuestro canal. Y yo voy a buscar un video cualquiera. Este es el robot que hice. Y ahora sí. Tienen que poner la pantalla horizontal. Porque acá no se ven a la marca de agua. ¿Ven? Pero si le ponen... Así van a ver. Mira. ¿Ven la marca de agua bien al costado de la pantalla? La calidad de la imagen no se ve muy bien. Porque estoy grabando. Y además el video... Ah, no. Ya ven la marca de agua al costado, ¿sí? Espero que les haya gustado. Denle like. Comenten. Si me faltó, no expliqué bien. Y bueno. Hasta acá llega el video. Chau.